estará moderando esta importante charla. Bienvenidos todas, todas y todos. Muchas gracias. Gracias Pilar. Buenas tardes a todos. Qué gusto estar una tarde más, una sesión ya del cierre, hacia el cierre del ciclo barroco, vida, arte y vida en Europa y Nueva España, siglos diecisiete al dieciocho. Esta tarde pues es para nosotros un agasajo contar con la compañía de Lilia Martínez que como podrán ustedes escuchar en un momento más es pues nunca mejor dicho una ocasión de manteles largos muy acorde además al tema que va a compartir con nosotros. Lilia Martínez y Torres es investigadora y coleccionista en temas de gastronomía y fotografía. Es fundadora de la Fototeca Lorenzo Becerril AC y colección Cocina Cinco Fuegos. Con estos acervos ha exhibido obras ya aquí en el Museo Franz Mayer, en el Palacio de Bellas Artes, en el Museo de Arte Moderno, en el Modo, el Museo del Objeto del Objeto, el Museo Estudio Diego Rivera y en el Centro de la Imagen de la Ciudad de México. Además, en Puebla también ha presentado sus colecciones en el Museo Amparo, en el Museo Regional de Cholula, en el Museo de Arte Religioso Ex Convento de Santa Mónica, en el Palacio Municipal y en la Casa de la Cultura. Asimismo, pues ha estado sus colecciones presentes en exhibiciones en distintos estados del país. En 2021, Cocina Cinco Fuegos participa en el proyecto Google Arts and Culture Sabores de México y ha aportado 937 imágenes en 50 historias que pueden ustedes consultar en línea, ¿no? En esta, pues, fabulosa iniciativa de Google Arts and Culture. Ha publicado, Lilia, también libros, este, del más, este, remoto al más presente. Puebla de Los Ángeles, 1858-1993, que este libro lo publicó en 2005. También otro libro, Casa Poblana, el escenario de la memoria personal de 2011. Y, pues, su más reciente publicación, que además es un libro muy bonito, como objeto mismo es una, una belleza. La gula, la gala y la golosina, comer a la poblana, publicado en 2016. En el año de 2017, Lilia recibe la medalla 485 poblanos ejemplares por su labor de preservación y difusión de la cultura gastronómica de Puebla y se la otorgó el gobierno municipal de la ciudad de Puebla. En 2011, también obtuvo la medalla al mérito fotográfico por ser pionera en la investigación de la historia regional de la fotografía en México. Y en esa ocasión, la medalla se la otorgaron el INAH y el SINAFO. Desde 2015, lleva el blog Cocina Cinco Fuegos, en el que escribe historias de cocinar y comedor. Ha recibido cuatro becas para la investigación, producción y edición de sus libros. Y desde 1983 a la fecha, es invitada a participar como conferencista, expositor, articulista y jurado en diversas instituciones de Puebla y del país. Y, pues, bueno, además, hemos de decir que es muy generosa con su tiempo, con su sabiduría y que aceptó de una manera muy entusiasta para impartir esta conferencia que vamos a escuchar a lo largo de esta tarde y que espero a todos que disfruten. No dejo de recordarles a todos que, por favor, mantengan sus micrófonos apagados, sus cámaras también apagadas, para no interrumpir a la ponente. Y al final de la conferencia vamos a hacer, como siempre, un espacio, abrir un espacio para que todos y todas puedan formular sus preguntas a Lilia, porque estoy feliz que van a tener, pues, muchísimos intereses, este, resultado de escuchar esta charla. Pues, Lilia, muchísimas gracias. Y sin más, pues, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Estoy muy contenta de haber recibido esta invitación a participar en el ciclo Barroco, Arte y Vida Cotidiana en Europa y Nueva España, siglos XVII-XVIII, que el Museo Franz Mayer ha organizado con motivo de sus 35 años. Los agradezco a su directora, Alejandra de la Paz Nájera, a ti, querido Abraham Villavicencio, por la invitación a participar en este ciclo. Y, bueno, para mí es un gusto compartir esta experiencia de tantos años, como ustedes escucharon, desde 1983. O sea, muchos de ustedes todavía no habían nacido y yo ya estaba impartiendo conferencias, talleres y participando en exposiciones, ya sea como creadora o como coleccionista. En esta conferencia estoy englobando varios temas, básicamente como conceptos y todos enriquecidos con imágenes, para que sea más comprensible, puesto que es una época o un periodo que nosotros no vivimos, las imágenes van a ser la parte visual, la parte discursiva, en base a eso está elaborado el discurso. El concepto de Barroco lo he manejado en esta conferencia como parte de las formas de riqueza y ostentación que se desplegaban en las fiestas colectivas, una demostración de gran esplendor y lujo. Los factuosos banquetes ofrecidos a los virreyes en la Puebla de Los Ángeles de un periodo de 1696 y hasta 1770, básicamente voy a tocar tres llegadas de tres virreyes, ha sido un tiempo dedicado al gozo del paladar. El banquete al virrey, una ceremonia para la diplomacia y la política, claro está, un acto cargado de gran contenido social y poder comunicativo. Toda la ciudad y todo lo que era la Nueva España se enteraba de la llegada de un virrey y la primera ciudad importante que tocaba antes de la Ciudad de México. En este bombo y platillo era la Ciudad de Puebla. La Ciudad de Puebla ofrece el banquete como una ofrenda y como vasallaje, así como una ostentación de la riqueza que se tiene. Ya voy a hablar acerca de cómo se presenta esta riqueza y que se muestra de una manera tan explícita a lo largo del banquete. Este va a ser un banquete dentro del espectro culinario de la época, una exquisita comida barroca con menús de fascinantes combinaciones de alimentos, además en un ambiente refinado y detallista por su mesa llena de adminículos. Siempre me gusta compartir las fuentes porque cuando uno investiga y anda buscando referentes, información, detalles y demás, generalmente uno dice a dónde voy a acudir, a dónde voy a ir. Bueno, en mi caso, mi referente más importante es el archivo municipal de la Ciudad de Puebla. Así como ustedes van viendo las imágenes, después tenemos a la Biblioteca Palafoxiana por los libros que tiene desde el siglo XVI, XVII y XVIII. Tesoros de la Catedral, que en una serie de muestras que se presentó por un buen tiempo, se presentaron detalles de lo que era la Puebla Nuevo Hispana, exposiciones muy interesantes que hubo en la Casa de la Cultura. Después tenemos el Museo Bello, un museo vivo, un museo activo, que les puedo asegurar que muchas de las cosas, de las piezas que estoy presentando para la mesa y para el comedor, incluso para la cocina, se encuentran en este museo. Después tenemos a Profética, Casa de Lectura. Lo interesante de Profética es que ahí tienen una biblioteca en temas novohispanos importante, pero sobre todo un diccionario de autoridades que me ha servido mucho para que aquellas palabras que no conozco, que no entiendo acerca de ciertos objetos o complementos, es mi consulta en Profética la que me resuelve las dudas o preguntas que tengo. Y también en el Archivo de Notarías, que es una fuente muy importante de información. Cocina Cinco Fuegos, que tiene un acervo físico de cerca de 40.000 piezas. La Fototeca Lorenzo Becerril, que también tiene cerca de 40.000 piezas. Estamos hablando de fotografías en un periodo de 1845 a 1980. En específico, así como les hablaba de imágenes, bueno, muchas de estas imágenes tienen que ver con documentos. ¿Qué son los documentos y qué es lo que he consultado? Aquí, básicamente, el Archivo Municipal y el Archivo de Notarías, que son las actas de Cabildo, los expedientes, libros de cuentas en el Archivo Municipal. Cartas de Dote, testamentos, juicios divisorios de bienes, cuentas de partición y división de bienes. Esto es en el Archivo de Notarías. Y después tenemos libros y mapas de la Palafoxiana, biombos y pinturas de castas de diferentes museos. Inicio con la fundación de la ciudad de Puebla, que fue en 1531, llamada inicialmente la ciudad de Los Ángeles. Y dice este mandato, Dios mandó a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Y esta es la real provisión que concede a la ciudad de Los Ángeles, su escudo de armas en 1538. Y está firmado por la reina Isabel de Portugal. Y la ciudad se fundó con 33 personajes y sus familias. Aquí tengo un mapa en el cual... Me quiero regresar dos atrás. En este mapa, ustedes van a ver cómo se representa Europa en 1602. Una Europa todavía con un territorio no definido como lo conocemos hoy. Podemos ver claramente la parte de Italia, la parte de España y la parte que ya corresponde a Asia, hacia el lado derecho. Este es un mapa, Teatro del Mundo, que realizó Abraham Orselio en la ciudad de Amberes en el año de 1602. Básicamente, la ciudad tenía cerca de 50, 60 años. Por eso es un mapa muy importante para mirar. Y esto es lo que se llama América. América bajo los términos que tenemos hoy. Esto era hacia la parte del centro, tenemos a la República Mexicana. En la parte superior tenemos Estados Unidos, parte de Canadá. En la parte inferior tenemos América Central y América del Sur. Básicamente, así era como se veía en ese momento al continente. Y ustedes van a observar cómo se ven las flotas de los galeones, cómo se ven las corrientes de agua que llevaban y traían a estas embarcaciones. Y cómo se representa de una manera desproporcionada en función de una escala real. Desde 1565, Filipinas juega una parte muy importante en el comercio y porque le da entrada a China, Japón y la India, que todas las mercancías que llegaban en la Nau de China van a llegar hacia la parte del Pacífico, por el puerto de Acapulco. Y después, Puebla tiene una gran oportunidad porque era ya una ciudad muy rica, con muchos bienes materiales, que tenía acceso a poder adquirir lo mejor de lo que venía de estas mercancías. Ya fueran las porcelanas de China y Japón, las especias de India, pimienta, canela y clavo. También venían telas y otros tipos de ajuares, solamente que yo estoy tomando lo que tiene que ver con la cocina y el comedor. Básicamente eran objetos y alimentos para el regocijo de los habitantes y sobre todo la riqueza de los comerciantes de la ciudad de Los Ángeles. Tengo que decir que en este negocio de la Nau de China, en este ir y venir de mercancías, cuando la Ciudad de México le quiso quitar el dominio a Puebla por la gran cantidad de mercancías que se quedaban aquí y demás, ellos llegaban primero o trataban de establecer pláticas con los que proveían las mercancías y entonces los comerciantes poblanos, para que no sucediera eso, ya después ellos se desplazaban a Filipinas para que desde ahí ya hubieran hecho las compras, ya tuvieran asegurada la mercancía, el traslado se hacía normal, pero ya ellos habían tenido la posibilidad de adquirir primero lo que ellos requerían para el comercio en Puebla. Estas son dos ilustraciones muy interesantes. La del lado izquierdo es de un documento de Cabildo donde habla de toda la plata que ya de la Nueva España iba a España en los Galeones. Y el lado derecho son unas pinturas en una vasija de talavera en la cual también están reflejados estos galeones, ya que eran el vehículo más importante para traslados de personas y mercancías de un continente a otro. ¿Qué es lo que iba de ida y vuelta? Pues los alimentos que a continuación les voy a anunciar y se van a dar cuenta como esta llamada globalización existe desde hace varios siglos. No tiene que ver con una época contemporánea, no tiene que ver con Internet, no tiene que ver con Estados Unidos, ni con Europa. Esto se hacía desde muchos años atrás. ¿Qué era lo que se traía de España? Básicamente se trajo el trigo y la vid. ¿Y por qué el trigo a Puebla? Porque la ciudad está enclavada en un valle, en un valle muy fértil, tiene varios ríos a los alrededores. El clima hacia la zona sur que estamos hablando de Atlixco se convirtió en grandes sembradíos de trigo. Por consiguiente, era un alimento que más adelante vamos a ver cómo se convierte en un gran potencial de surgimiento de la economía poblana por el exceso que había y que se podía repartir a varios lugares. Y luego hablamos de la vid, la vid, la uva. Inicialmente estaba permitido plantar la vid. Los franciscanos fueron los primeros que empezaron a sembrarlas en las huertas de los conventos y después era muy natural que se empezara a producir el vino. Cuando se dieron cuenta en España que estas tierras eran muy fértiles y que por consiguiente estaban manejando ya grandes volúmenes de producción de vino, entonces España le quita a la nueva España el poder producir sus propios vinos y ahora solamente se va a consumir el que llegaba de España. Claro que clandestinamente pues aquí se seguía haciendo vino y demás, pero de una manera ya ni siquiera controlada ni en cantidad ni en calidad. También se trajo alimentos como el carnero. Aquí no había carnes rojas y para los españoles el carnero era un alimento muy importante y sobre todo porque se dieron cuenta que en estas tierras se criaba muy bien este tipo de ganado. Y por supuesto la caña de azúcar. La caña de azúcar vendría a ser también una fuente de ingresos muy importante hacia el sur. Estamos hablando de Matamoros, de Izucar de Matamoros y que también esta colindancia tan próxima con la ciudad hacía que en la ciudad ahora no solamente hubiera un dulce preparado con los almíbares que había anteriormente en el mundo prehispánico, ahora ya estaba también el azúcar como complemento de esta dulcería poblana de la que más adelante también les hablaré. ¿Qué era lo que se llevaba de o qué se llevó de la Nueva España hacia Europa? Básicamente el maíz, el maguey, el chile y el cacao. Es importante mencionar que en el siglo XVI en la mesa, en la mesa claro de los señores, al mismo tiempo ya se estaba consumiendo el trigo sembrado en Puebla y en Atlixco y el maíz que se seguía sembrando en todos los solares y lugares cercanos a la ciudad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú en una mesa puedes preparar alimentos que tienen que ver con el maíz, que tienen que ver con el trigo, tu dieta va a ser mucho más amplia, va a haber una serie de platillos que van a ser importantes, no solamente en nutrimentos, sino también en gustos, también en gastos, y que significativamente es el inicio de esa gastronomía tan importante que tenemos en la ciudad de Puebla. Después tenemos el maguey, pues el maguey no solamente servía para el pulque, sino también sus fibras servían para hacer muchísimas cosas como que los indígenas todavía utilizaban en su vida cotidiana y era un gran aprovechamiento y sobre todo por la facilidad que tenía de poderse sembrar casi en cualquier lugar. El chile. El chile sabemos que conforma parte importante de nuestra alimentación desde tiempos prehispánicos. Se lleva a España, se lleva a Europa, tiene diferentes aceptaciones y tiene también diferentes maneras de poderlo injertar, de producirlo de manera híbrida y demás, pero finalmente va a ser el chile uno de los productos, de los ingredientes que nos identifica como mexicanos. Y el cacao, el cacao es el regalo que se da al mundo, no necesariamente un cacao mexicano. El cacao también venía de la parte de América Central, en México, en la Nueva España, era en Tabasco, en donde se producía, pero básicamente se importaba también de Malacaibo y de Venezuela. Como les mencionaba, la ciudad de Puebla, tan fértil para su siembra de diferentes productos, especialmente el trigo, desde 1550 se va a volver la principal productora de trigo de la Nueva España. No solamente se consumía aquí, sino también, pues ahora diríamos, se exportaba. Y lo que ven ustedes aquí es una serie de documentos del archivo municipal que se llaman sellos o pintaderas, que desde 1601 el Cabildo Poblano obligó a los panaderos a ponerles este sello al pan para una manera de controlar la calidad, la cantidad, básicamente el peso, y que es un documento que pocos países, ahora hablamos de países, pueden tener en sus archivos municipales. Este es un libro muy interesante, es más o menos, tiene sellos como de alrededor de 35 años, pero como se dan cuenta, todos son diferentes, todos son interesantes y cada uno con su propio simbolismo. ¿Qué era lo que sucedía? Los panaderos se ponían en el portal con sus canastos de pan, llegaban los inspectores, ellos eran los responsables de darse cuenta si es que el panadero estaba infringiendo la ley y inmediatamente sabían quién era tan solo por el sello. De las maravillas de la tierra, el chocolate. Este es un libro de 1636 que se encuentra en la Biblioteca Palafoxiana. Es un libro muy interesante, se puede leer, la tipografía está bastante clara, bastante organizado, sin problemas lo podemos leer, pero ¿de qué trata este libro? ¿O por qué es tan importante que toquemos el tema ahorita? Bueno, en España estaban escandalizados porque en la Nueva España se tomara tanto chocolate. El chocolate se tomaba en la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche. Y quien podía, hasta cinco veces más. El chocolate se tomaba a todas horas, todos los días. Y el clero estaba en contra de esta práctica porque decían que quebrantaba el ayuno eclesiástico. Vinieron varios investigadores de España, se hizo una serie de sondeos, preguntas y demás. El chocolate lo tomaban los indios, los mestizos, los mulatos, lo tomaban los españoles. Todos tomaban chocolate. Y pues claro que la ciudad no quería irse en contra de esta costumbre que se consideraba que era tan importante y definía tanto a la ciudad. Las conclusiones y para dejar a todo mundo contentos fueron las siguientes. Si el chocolate se tomaba con leche, era un alimento. Por consiguiente, sí se estaba quebrantando el ayuno eclesiástico. Pero si este chocolate era preparado con agua, entonces era un chocolate para el sustento. No era alimento y por consiguiente ya no quebrantaba la ley. Y así, con esta definición, todo mundo quedó muy contento. Ahora, tengo que decir que este libro estuvo en el colegio de San Indelford. Un colegio que está, si hoy ubicamos a la ciudad, en la Avenida Reforma. Era un colegio muy importante que tenía una gran biblioteca. Y pensemos, para 1636, este libro ya estaba en el colegio. No quiere decir que todos los niños lo leyeran. Lo leían los maestros, lo leían los instructores. Pero era ya una manera de conocer el chocolate visto desde otros ojos. Y sobre todo, con cuestiones tan importantes, porque de alguna manera no se quería quebrantar la ley, entre comillas. Pero por otro lado, tampoco se quería dejar de tomar el chocolate que a todos gustaba. También en 1649 y de la Biblioteca Palafoxiana, vamos a tener este libro que se llama Historia Natural de la Nueva España. Por el protomédico e historiador Francisco Hernández. Y que él se ocupó de hacer un levantamiento de lo que había en la Nueva España. Pero como Puebla era una ciudad que conjuntaba muchísimos ingredientes, muchas tierras de cultivo, animales y demás. Se tomó gran parte de lo que había en este territorio para hacer este libro. Las ilustraciones que les mostré del maíz, el maguey y el chile pertenecen a este libro. Es un libro muy interesante. En los años 50, la UNAM hizo una reedición y además comentado y discutido el libro básicamente en dos tomos. Y lo ven aquí atrás. El barroco en la ciudad de Los Ángeles. El barroco lo podemos entender desde muchas maneras. Desde la arquitectura, la pintura, la escultura, la literatura, las artes y demás. En mi caso, pues está enfocado básicamente a la manera de ser de los poblanos y a la gastronomía o culinaria poblana. Como bien lo dice este seminario de la vida cotidiana en los siglos XVII y XVIII. Sí, efectivamente, la vida cotidiana de las ciudades en el virreinato era básicamente en la calle. En la calle, ¿qué quiere decir? Pues era dentro de los cabildos civiles y eclesiásticos, las comunidades indígenas, los barrios de indios, las cofradías, los gremios y las provincias religiosas, llámense conventos para hombres o para mujeres. El concepto del barroco se entendía básicamente por las formas de riqueza y ostentación que se desplegaban. En este caso, para mi tema, en las fiestas colectivas, que eran una gran demostración de esplendor y lujo que la ciudad presentaba y especialmente en los banquetes a la llegada del virrey. En estas fiestas, cada grupo de los ya mencionados, con sus estandartes, galardones, imágenes, vestimenta y sistemas simbólicos, era como se presentaban ante los demás, eran los otros y nosotros. Dentro de estos cuerpos gremios, como ya mencionamos, se produjo una sofisticada cultura barroca. ¿Por qué razón? Porque cada gremio tenía recursos económicos, tenía personas dispuestas a trabajar las artes en todos sentidos, a mostrar lo más barroco posible su manera de ser, de sentir, de pensar. Y esto lo vemos manifestado en la ciudad. Si ustedes la caminan, la ciudad es un museo. La cultura barroca la vemos en las iglesias, las vemos en las obras arquitectónicas, las crónicas de la época lo mencionan, los sermones, las poesías, la música, el arte y la culinaria. ¿Cuál es la representación del barroco más importante en nuestra ciudad? Pues la capilla del Rosario. Esta capilla del Rosario, en esta fotografía, es de siglo XIX. Si ustedes observan, no hay iluminación, no hay luz eléctrica, no hay banca, porque no todas las iglesias tenían bancas. La gente llegaba y se sentaba en el piso, escuchaban música, misas, sermones, y solamente para ocasiones especiales, las bancas se iban trasladando de iglesia a iglesia para poder escuchar cualquiera de estos que he mencionado, la misa y demás, cómodamente sentados. Y bueno, Fray Diego de Gorospe, el 16 de abril de 1690, mencionó que la devoción que esta ciudad ha tenido a la Santísima Virgen de Rosario, que se venera en su capilla del convento de Santo Domingo, es la más primorosa, no solo de esta ciudad y no de este reino. Fray Diego de Gorospe, diole con justa razón a este santuario el renombre de Octava Maravilla. Y de verdad, cada vez que uno entra a la capilla del Rosario, siente, percibe inmediatamente la riqueza del barroco, en la decoración, en la pintura, en la distribución de los espacios, la ornamentación, la vestimenta de la Virgen, y ahora pues con los elementos que se les han incorporado, los brillos son impresionantes. Esta, como mencionaba, es una fotografía del siglo XIX, por consiguiente es en blanco y negro, ligeramente virada al sepia, pero sí transmite esa sensación que ahora ustedes pueden tener al entrar a la capilla del Rosario. El nuevo virrey llega a la ciudad. ¿Cómo se sabía que llegaba un virrey? Pues básicamente terminaba un mandato de un virrey y empezaba otro. Desde Cádiz llegaba a Veracruz y de Veracruz a Puebla, los correos que informaban que el virrey estaba por llegar a la ciudad. Como les mencioné al principio, voy a tratar los banquetes de tres virreyes. En el año de 1696, el recibimiento es al excelentísimo José Sarmiento y Valladares, conde de Montezuma y virrey gobernador y capitán general de la Nueva España. Y ustedes tienen al lado izquierdo su retrato, al lado derecho, la memoria y relación jurada de gastos que realizó el capitán don Miguel Vázquez Mellado en función de todo lo que la muy noble y leal ciudad de Puebla iba a organizar con motivo del recibimiento a este virrey. Para el año de 1746, llega el virrey Juan Francisco de Güemes y Orcasitas, capitán de Cuba, virrey gobernador y capitán general de la Nueva España. Los títulos iban variando, a veces decían gobernador, a veces decían capitán y demás, pero básicamente eran títulos honoríficos con los que ellos venían ya de España y otros que eran adquiridos, como en este caso, cuando él pasa por Cuba. Y este documento de 1746 es el expediente en el cual nosotros vamos a encontrar todo lo que habla acerca del recibimiento a este virrey. Y para el año de 1760, tenemos a Joaquín Juan de Montserrat de Cruiles, marqués de Cruiles, virrey gobernador y capitán general de la Nueva España. Si se dan cuenta, ha variado un poco la vestimenta, sobre todo desde el primero, 1696, a los dos siguientes. Y bueno, como les mencionaba, los banquetes de los que voy a hablar tienen que ver básicamente con estos tres virreyes. ¿Por qué escogí estos tres virreyes? Porque es de lo que hay la mayor documentación en el archivo municipal. Básicamente, el virrey se alojaba en el palacio, el palacio civil. No estamos hablando de un palacio como nos lo podemos imaginar por las películas o por los palacios de Europa, no era el palacio civil, o lo que conocemos hoy como palacio municipal. Su séquito, según eran 20, 50 y hasta 200 personas, a ellos se les hospedaba en los mesones y en las ventas. El banquete oficial era ofrecido en el palacio episcopal. El palacio episcopal está a un lado del correo, perdón, a un lado de la catedral, en el edificio que ahora conocemos como el correo. Ese era el palacio episcopal. ¿Y quiénes eran los responsables o los encargados? Había un comisionado mayor, un responsable por cada una de las comisiones, que ahorita les voy a mostrar cuáles son, el mayordomo de cuentas, que ahora le llamaríamos el contador, un escribano, carpinteros, pintores, pintores en los dos sentidos, rocha gorda y pintores artistas, mozos y cargadores. Más cada responsable de las tareas en la cocina y el comedor, que más adelante les voy a describir. Estos son los documentos iniciales, es un acta de cabildo, en la que dice que en la muy noble y muy leal Ciudad de Los Ángeles se da la formación de las comisiones para la llegada del virrey. El documento de la derecha es en donde ustedes van a ver lo que realizaba el escribano como resultado de la sesión de cabildo, van a ver las firmas de las personas que estuvieron presentes y del lado derecho las comisiones. Por ejemplo, esta es una comisión para el hospedaje y vituallas de las personas de los virreyes y sus acompañantes. La llegada de un nuevo virrey a la ciudad siempre estaba llena de gran expectativa, todo el mundo quería participar, algunos también eran obligados a participar, ya voy a mencionar por qué, pero la gente básicamente o eran los comerciantes o eran algunos eclesiásticos, regidores y demás, los que estaban alrededor de esta organización. Había varias comisiones. En orden cronológico estaba la comitiva que recibiría al virrey en una población cercana. Básicamente era Amozoc, la población cercana a la ciudad, que era una ciudad, una población cómoda donde podía alojarse por una noche si era necesario que ahí estuviera el virrey y era a donde llegaba la comisión a recibirlo, ya dentro de lo que se llamaban los límites desde la puebla de Los Ángeles o la ciudad de Los Ángeles. También había una comisión en la cual un personaje era el encargado de seleccionar al mejor caballo en el que el virrey entraría a la ciudad. Y ustedes están viendo una jarra de talavera donde está representado el caballo, un personaje encima de... No sé si es el virrey o no, pero si yo busco imágenes que puedan ilustrar los acontecimientos que voy narrando, pues esto es lo más parecido que pude haber encontrado en función de la época, en función de la técnica, estamos hablando de talavera y demás. Luego, la hechura del arco triunfal con flores y poemas. Estos arcos triunfales eran hechos en madera, en papel, y se ponían uno o dos arcos sobre lo que hoy conocemos por la Dos Norte y estaban, eran con mucha pompa, tenían alegorías, tenían poemas, tenían pinturas, paisajes, tenían ángeles. Esta ilustración la tomé de un biombo para que ustedes vean lo que era un arco triunfal. Después estaba la comisión de las luminarias para las casas consistoriales y los fuegos pirotécnicos. No había luz eléctrica. La luz era en base a achones que se ponían en las luminarias y se pedía a los vecinos que alumbraran las fachadas de su casa, las calles y demás para que la ciudad se viera muy luminosa. Esto que ustedes están viendo es la maqueta que está en el Museo Barroco donde se hizo más o menos al siglo XIX, donde no ven ustedes tendidos de cables ni nada por el estilo, que quizás no con tanta definición, pero que así se hubiera visto la ciudad en ese momento. Después teníamos al organizador de las corridas de toros, juegos de cañas y representaciones teatrales. En el biombo que tienen ustedes a la derecha, ahí se van a dar cuenta de cómo la corrida de toros era muy importante en la ciudad. Había desde cuatro hasta ocho toros, corridas de toros en solo los festejos a la llegada del Virrey. Los juegos de cañas eran unos juegos más o menos como hombres a caballos que llevaban un palo muy largo, que iban a encontrarse y hasta ver quién tiraba a más hombres de los caballos y demás. Eran juegos como muy, quizás ahora los vemos en las películas de la época del medievo y demás, pero en Puebla, por supuesto que lo hubo. Y las representaciones teatrales. Era muy gustado que los grupos se organizaran, ya sea grupos de civiles, grupos de religiosos, para hacer estas representaciones teatrales, claro, con los temas de la época. Y lo que tienen a la derecha es un banquete, que más adelante verán la imagen completa, de lo que pudo haber sido. No hay una sola imagen en ningún archivo, no hay grabado, no hay dibujo, pero sí hay pintura europea que más o menos, aunque no corresponda con la vestimenta que estamos hablando de la Nueva España, pero sí estamos hablando de un periodo que más o menos puede dar una idea de cómo se representaban estas imágenes de un banquete. Y como les mencionaba, el banquete era en el Palacio Episcopal. La ciudad y el Zócalo, que ustedes ven al lado de la catedral, no tenía plantas, no tenía árboles, no estaba dividido, era una superficie plana, una plancha, básicamente. Era el mercado, era para las fiestas, para las corridas de toros, para las procesiones, era el espacio público más importante de la ciudad. Y bueno, como ya había mencionado, las comisiones piden que se pongan hachas en los balcones, que se pongan luminarias y candelas, pero sobre todo los fuegos artificiales. En el archivo municipal hay recibos y recibos de la gente que se dedicaba a este tipo de menesteres, de todo lo que costaba, era entre los gastos, aparte de los alimentos, la iluminación era de los gastos más altos en la realización de un recibimiento a un virrey. Lo que les mencionaba, que se lleve al mejor caballo en el que ha de entrar a la ciudad. A la izquierda tienen ustedes el texto. El Arco Triunfal, donde había el recibo, en este caso de Miguel Jerónimo Sendejas, se contrataban a los pintores más renombrados, a los pintores más importantes de la ciudad. ¿Por qué razón? Pues porque querían que todo luciera lo más posible, que estuviera bien hecho. No importaba cuánto costaba. Lo que mencionaba también de los juegos de cañas, los toros, máscaras y encamisadas. Con esta escena de un biombo, entendemos perfectamente cuál era la vestimenta, cuál era el tipo de juego o de representación que se llevaba a cabo. Con su debida escala, por supuesto. La cocina, sus oficios, sus menesteres y sus afanes. Es muy interesante notar que para este periodo, los oficios culinarios ya estaban perfectamente definidos. Había el cocinero, el repostero, confitero, galopinas y molenderas. Aunque el virrey venía en su séquito, ya sea con su cocinero principal, ya sea con su repostero o confitero, la ciudad era tan fiestera, estaba tan acostumbrada a este tipo de eventos, que generalmente ya había un gremio muy consolidado en función de estos oficios. Y todo lo que ustedes ven aquí son los recibos de pago por los cuales estos oficiantes cobraban lo que les correspondía. En algunos casos, las personas no sabían escribir, no sabían leer. Por consiguiente, el escribano era el encargado de elaborar el recibo. Y ya después, la persona, fuera hombre, fuera mujer, lo firmaba. Por ejemplo, tienen ustedes el recibo del señor José María Alechiga, la cantidad de 350 pesos por el trabajo que hice en Palacio de primer cocinero. Había primer cocinero, segundo cocinero. O las molenderas para moler el cacao, también el cacao se consumía. Había dos tipos de molenderas. La que molía en general el chile, el maíz en algunos casos, todo lo que eran verduras y demás. Y las especializadas en moler el cacao. Esta manera de moler el cacao se pone fuego bajo el metate para que se caliente el metate y pueda la grasa facilitar la trituración del cacao. Por eso eran especiales y cobraban más. También tienen ustedes cocineras y a Manuel Calderón como cocinero, a bizcocheros y demás. Cada uno cobraba lo correspondiente al oficio que llevaba a cabo en el banquete. Mencionaba que varios de los documentos, que en este caso son importantes para poder describir algo que no conocimos, que no vivimos, pero que sin en cambio existe y ahí está, es lo que se encuentra. En el archivo municipal y en este caso en el archivo de notarías. Esta carta de dote de Juana Sánchez Rodríguez es de 1642. ¿Qué era la carta de dote? La carta de dote era todos aquellos bienes materiales que la mujer llevaba al matrimonio y que están destinados, como dice aquí, a contribuir a sustentar las cargas del matrimonio. Y miren, de los testamentos y demás que he revisado, es muy interesante que cuando hablamos del testamento de una mujer, hay varios objetos de cocina. Si hablamos de los testamentos de los hombres, hay varios objetos de comedor y sobre todo de biblioteca, podríamos decir. Y bueno, lo que aporta en este caso Juana Sánchez en su dote son unos trevedes, que son triángulos de hierro con tres pies o patas para poner recipientes en el fuego. Y aquí lo tienen ustedes de dos maneras. El que era como un tripié con cierta altura para de ahí suspender un gancho en el cual se colgaba el caso con lo que se estaba cocinando o estos trevedes tipo parrilla donde se colocaban encima los alimentos que se estaban cocinando, se les colocaba fuego abajo. Los de los que son en forma de tripié resistían utensilios de mayor tamaño, por consiguiente mayor cantidad de alimentos. Los que están a la izquierda, pues eran mucho más sencillos y servían para jarros pequeños, casos pequeños, cazuelas pequeñas. También en una cuenta de división de bienes, cuando no hay testamento, se tiene que hacer esta división y partición de bienes entre los que tienen derecho a estos bienes, que pueden ser los hijos, la esposa y demás. En la cuenta de división de Miguel de Arango, ¿qué es lo que va a haber? Una palangana, una tortera. Una tortera es una cacerola para hacer tortas o pasteles, ahora llamaríamos. Servía para comida salada, para comida dulce. Un sarténcito de cobre y una caldereta. Estos utensilios de cobre que ustedes están viendo son del Museo Bello, de su gran colección. Y bueno, también aquí hay unas jarras chocolateras en la parte inferior, hay dos jarras, y en la parte lado izquierda, una jarra ya para una mayor cantidad. Y si se dan cuenta la forma, la parte inferior es mucho más ancha que la parte superior. ¿Por qué razón? Porque así se acomodaba perfecto el molinillo a la hora de batir el chocolate. Y lo que tienen a la izquierda es la cuenta de división y partición de bienes. Sí les quiero mencionar que este tipo de documentos, no soy paleógrafa, me cuesta trabajo leerlos, pero afortunadamente siempre he contado con el apoyo de dos personas. Arturo Córdoba Durana, que es el especialista en paleografía en la ciudad de Puebla, y Maricruz Ríos, una querida amiga que fue directora del archivo municipal y que por consiguiente ella y Arturo con libros, con sugerencias, con aportaciones, me han enseñado, me han ayudado a comprender el poder entender qué dicen estos documentos. Estamos hablando de un gremio de cocineros, reposteros, cociteros y demás. No eran cualquier persona, eran personas dedicadas a cocinar en grandes cantidades para palacio, para gobierno civil, para las casas, familias numerosas y demás, y va a haber ya un surgimiento de libros de cocina. Alguien se sienta, escribe las recetas de lo que considera importante que se conozca. Sabemos que no todos sabían leer y escribir, pero sí sabemos que hubo esta preocupación por crear estos libros de cocina. Y en una fecha muy temprana, 1750, vía Cádiz, ya están entrando a la Nueva Veracruz o a Veracruz estos libros. Y aquí tenemos el de Arte de Cocina y Pastelería, Biscuchería y Conservería, compuesto por Francisco Martínez Montiño, Cocinero Mayor del Rey Nuestro Señor, de 1617. Aunque a la Nueva España llega más de un siglo después, pero seguramente estos libros tuvieron una circulación continua, no solamente ya una vía oficial, como es en este caso ya para venderse en las librerías, sino por alguna persona que iba y que de regreso traía un libro, o también encargados ya, así como se pedían ciertos alimentos, ciertos objetos, también los libros se pedían y llegaban, aunque no estaban registrados oficialmente, hasta este que nosotros tenemos aquí, de 1750. Las prevenciones. ¿Qué son las prevenciones? Pues todo aquello de que se ocupaban las comisiones para que no faltara nada en el hospedaje y agasajo al virrey. Parte importante, el banquete y los regalos. Esto que ustedes tienen aquí es una lista de gastos e ingredientes para el banquete. Hablábamos de que el mayordomo de cuentas era el responsable de llevar una contabilidad de todo lo que se compraba y cuánto costaba. El escribano era el encargado de hacer esta lista de todo aquello que el mayordomo de cuentas le iba dictando. Esto que ven ustedes aquí, como mencioné al principio, las listas de gastos para ingredientes para banquetes, básicamente están en los libros de cuentas. Sí he encontrado libros de, digamos, listas de ingredientes en actas de cabildo, pero no era su función. Las actas de cabildo más bien eran precisamente para todos los temas que tocaba el cabildo, que eran los temas de gobierno de la ciudad. Por eso más adelante hacen esta serie de libros de cuentas para poder registrar ahí todos los gastos. La ilustración que están viendo a la derecha es de un libro de pinturas de castas de un pintor poblano, Magón, que fue localizado en España por una querida amiga, Lupe Pérez Rivero, y ella fue la que me hizo favor de prestarme el libro, es también el libro, y es como puedo mostrarles a ustedes esta belleza de imágenes, que además en este caso siempre parto, que si voy a hablar de Puebla, voy a mostrar imágenes de Puebla. Cuando no se puede, recurro a imágenes que si bien no hicieron en Puebla, pero representan muy bien lo que quiero decir y sobre todo ilustrar los documentos que sí son de Puebla. Para que tengan una idea de lo fastuoso que eran los banquetes, de la cantidad de personas que acudían a los banquetes, un promedio entre 200 y 300 personas. No significa que toda esta comida se acababa el mismo día del banquete, significa que quizás quedaba, ahora decimos el recalentado, se le proporcionaba a algunas personas para llevar y demás. Pero si estamos hablando que para un banquete, para un berrey, solicitan 306 carneros, 18 perneras, 100 cabritos, 2 venados, 40 lechoncitos, 24 pichones, 80 lenguas de toro, chorizas, longanizas, triadillas, sesos y tuétanos, imagínense ustedes lo que significa el gasto. No he hablado cómo eran los gastos, bueno, ¿de dónde salía el dinero? El cabildo tenía a veces recursos económicos, a veces no tenía recursos económicos para este tipo de gastos que significaba el recibimiento a un virrey, y entonces acudía a préstamos. ¿A quién le pedía dinero? Pues a la iglesia. ¿A quién le pedía dinero? Pues a los comerciantes, a los hacendados, y a veces les pagaban todo, a veces no les pagaban todo. Pero por otro lado también había gente que de buena manera, de buena fe participaba, aportaba y demás. Pero algunos de estos banquetes dejaban a la ciudad totalmente endeudada. Estamos hablando ahora de la carne de aves. ¿Qué era lo que se solicitaba? 100 tapones, 48 guajolotes medianos, 200 codornices y 100 patos de la laguna. O sea, imagínense el trabajo en la cocina. Obvio, no era ni en la cocina de palacio, ni en una cocina de casa. En los patios se armaban las cocinas con los trevedes, con las mesas. Se buscaba mucha gente que viniera a ayudar porque tan solo piensen en cómo matamos esta cantidad de aves, y luego cómo se despluman, cómo se despiezan, y luego para empezarlas a cocinar. De pescados. Como mencioné al principio, hubo mucha agua en Puebla, por ríos, lagunas, aljibes, jagüéis, y había mucha facilidad de que hubiera manera de poder presentar en la mesa diferentes tipos de pescado. Por ejemplo, aquí están pidiendo 125 sartas de bobo. Igual se sigue llamando el pescado o atarraya, 12 sartas de bobo, 200 sartas de mojarra de Tepatlán. Quiero decirles que no he sabido hasta el día de hoy cuánto medía una sarta. Por consiguiente, no sé cuántos pescados pudieran haber, en total, pudieran haber tenido las 12 sartas de bobo. Es algo de lo que estoy inspirando. Y aquí ven ustedes los documentos, tal y como se dice, a quién se lo pidieron, de qué lugar llegó en Tepatlán. Sigue habiendo una laguna y sigue habiendo venta de mojarra. Las verduras. Puebla, una tierra muy fértil, tenía hortalizas, tenía verduras, tenía cereales. No era difícil hacerse de un buen surtido de verduras para cocinar. Ahora, sí, por supuesto, que son verduras endémicas, son verduras que se van a localizar cierto tipo unas veces, cierto tipo otras veces, pero que finalmente sí van a ser parte importante de lo que significaba todos los ingredientes necesarios para cocinar. Y se va a comprar lo que hay, lo que mandan de las haciendas. Se va a cocinar con lo que hay en las huertas. Y también, algunas veces, nada más se enumera como recaudo, sin especificar exactamente qué tipo de verduras son. Llegamos al comedor, sus acuares y sus lujos. Así como les mencioné cuando entramos al tema de la cocina, que había oficios culinarios específicos para el buen funcionamiento de la cocina, también lo había para el buen funcionamiento del comedor. Y entre estos oficios culinarios estaba quién compone la mesa. ¿Quién compone la mesa? Pues ahora nosotros diríamos quién pone la mesa, quién la arregla, quién la llena de sus adminículos, quién la llena de todo lo necesario que se va a requerir para este banquete. También están los mozos que ayudan a servirla. Pues ahora les decimos meseros, pero estas personas ya las había porque eran los que ayudaban a servir las mesas. Si estamos hablando de banquetes de 100, 150, 200 personas, imagínense ustedes la cantidad de personal que se requería para dar este buen servicio. Luego, un dato muy interesante que he encontrado en estos documentos es que eran los boticarios los que preparaban los elixires de las aguas. Los boticarios o los farmacéuticos, ahora diríamos, hacían las aguas de sabores. Y aquí se menciona también con sus combinaciones secretas. Por eso no cualquiera era llamado a palacio para preparar las aguas. Y otro oficio que si bien no es un oficio culinario, pero muy necesario para los banquetes, eran los cuidadores de la plata. La ciudad, ni el palacio episcopal, mucho menos el palacio civil, tenía tal cantidad de objetos para realizar estos banquetes. Por consiguiente, se pedían, como ya había mencionado, a las personas que prestaran estos objetos. Y algo muy valioso y muy solicitado era la plata. Ya les voy a enseñar en qué objetos. Y por consiguiente, había unas personas especializadas que les llamaban los cuidadores de la plata. Eran los que iban a la casa, les entregaban la plata, ellos entregaban los recibos, la llevaban a palacio, dormían con la plata hasta que era el banquete, cuidaban la plata dentro del banquete, después recogían la plata y la entregaban en sus domicilios. Así es que eran personajes muy importantes también dentro de un banquete. Ahora, aquí tenemos ropa para las mesas, que básicamente estamos hablando de manteles y servilletas, y arriba tenemos que dice paños de manos, eran las servilletas. Se les llamaba paños o pañitos. Para vestir las mesas, básicamente eran estos objetos, la sobremesa de paño, un mantel alemanisco, es una tela, manteles finos, servilletas sueltas, paños de manos deshilados, que esos eran para el virrey, la virreina y las personas más cercanas a ellos, y pañitos guarecidos de encaje fino. Guarecidos de encaje fino quiere decir que estaban bordados delicadamente, que eran básicamente de adorno, no se usaban porque era muy difícil desmancharlo, pero sí había esa costumbre de presentarlos básicamente con el chocolate o con el café a los personajes más importantes. Y aquí a la derecha tienen la enumeración de tanto los manteles como las servilletas, las telas, a quién se les encargaba que la comprara, quién la cosía, quién la lavaba, porque hasta eso está registrado en estos recibos. Después, quién va a lavar todo esto. Y tenemos el testamento de José Franco y Gregorio de Ande, la Catedral de Puebla. Si bien ya está prácticamente fuera de lo que podríamos decir que corresponde al periodo barroco, porque estamos hablando que este señor fue el de Ande, la Catedral de Puebla, de 1800 a 1815, esas cuatro páginas que ustedes están viendo del inventario de sus bienes, no son las únicas, mucho menos lo que está escrito al lado izquierdo. Tiene una enumeración de tal cantidad de bienes que no es posible que a partir de 1800 se hizo de ellos. Lo más seguro es que los tuviera desde años atrás y por consiguiente sí entran dentro del periodo que nosotros estamos delimitando en estos banquetes. Y bueno, dice aquí, por una tabla de manteles con sus 12 servilletas de alemanisco de menos calidad. Tabla de manteles, ustedes conocen el concepto de poner la mesa. Poner la mesa significaba que sobre dos tripiés, si así le queremos llamar, se ponía una tabla y eso era poner la mesa. Después se cubría con el paño y después con el mantel. Bueno, José de Franco y Gregorio tenía tablas de manteles, toallas de alemanisco fino. Estas toallas también se usaban como servilletas, no son toallas de baño ni toallas para secarse. Son toallas que se usaban en la mesa. Manteles y ustedes, ¿por qué están enumeradas en diferentes líneas y no todos juntos? Porque eran diferentes tipos de manteles, diferentes telas y sobre todo en algunos casos se dice usadas, uso, nuevos y demás. Y lo que es interesante aquí en este inventario es que hay un mantel y cinco servilletas de huipil usados. ¿Qué entendemos por esto? Que seguramente era un mantel y unas servilletas hechas con telar de una manera muy sencilla, como eran las telas para los huipiles y que por eso están mencionados así. Pero si ya los tiene el DEAN, es que estamos dándonos cuenta que ya se usaba este tipo de manteles de telar para las casas. De losa van a encontrar en las listas una gran enumeración y se llaman pozuelos de China, pozuelos y tazas para caldo, pozuelos para chocolate. El pozuelo era básicamente un pocillo, lo que hoy conocemos como pocillo que podía ser chico o mediano y se usaba para todo. Aquí tenemos pozuelos de China que eran muy valorados. También esta cerámica de China, en la cual eran los platos extendidos, los platos semi-hondos y las tazas calderas. Se comía mucho comida aguada, ya fuera la sopa, ya fueran los caldos, ya fueran los moles. Por consiguiente, en todas las listas siempre van a ver que hay losa y sin faltar tazas calderas. Y hasta abajo, en una cerámica que llega de Japón, van a ver ustedes una representación muy interesante de cómo esta cerámica estaba tan bellamente decorada, cómo era tan valorada dentro de las casas poblanas. Por supuesto, la talavera. A la talavera se le llamaba losa amarilla, porque el color era en decoración amarilla, losa fina, plumeada, y lo van a encontrar escrito de esta manera, L-O-S-S-A, o losa con S, con Z. El escribano tenía diferentes maneras para escribirlo, pero es importante darse cuenta cómo la talavera era, junto a la porcelana china, una losa muy requerida para los banquetes, incluso para los regalos. Ya hablaremos de esto más adelante. Tenemos a la porcelana de Sajonia. Básicamente era de Mason. ¿Qué era esta porcelana? Pues era una porcelana que venía de Alemania, muy valorada, porque era muy decorada, tenía muchas piezas de servicio, tenía unas decoraciones que eran muy fácil combinar unas con otras, y que por consiguiente las casas de los pudientes, las casas de las gentes más ricos, siempre tenían su porcelana Mason. Es más, había mucha vajilla de plata, pero decían, ay, es de plata. No, la que vale es la china o la de Mason, y hasta la de talavera, porque así decían. Bueno, algo que nos vamos a encontrar y que llama mucho la atención era que los búcaros para las flores los van a pedir de Guadalajara, sí, de Guadalajara a Jalisco. ¿Por qué? Porque este barro tan especial, tan poroso, una vez que tenía agua, desprendía unos olores muy deliciosos, y por consiguiente estos búcaros eran los adecuados para poner las flores naturales, cuando las había, porque no siempre había flores naturales. Y las palilleras eran aquellos recipientes pequeños para colocar los palillos para los dientes, porque recuerden, los banquetes duraban mucho tiempo, la gente se necesitaba desalojar de los dientes, la comida que se le iba acumulando, y por consiguiente, dientes y muelas, y por consiguiente era el palillo, un adminículo para el comedor muy necesario. Y los más curiosos, los más bonitos, los elaboraban las monjas del convento de Santa Inés. Tal era el aprecio de esta losa de Guadalajara, que en este aprecio de bienes, hablábamos a falta de testamento, de Josefa Rabanillo, viuda de Lorenzo Colombres, que en su inventario va a tener once pozuelitos de barro de Guadalajara, dos jarros de Guadalajara. Abajo tienen los pozuelitos, que eran un pozuelo, pero más chiquito, o un pocillo chiquito. Y luego estas especies de tinajitas o recipientes de barro tan necesarios en la cocina, en el comedor, para mantener el agua fresca y al mismo tiempo olorosa. Y así como estamos hablando de que igual se pedía la losa de china, de mason y de talavera, generalmente van a encontrar los jarros de Guadalajara para beber agua. Los otros pocillos podrían ser para chocolate, para caldo, para sopa, pero estos de Guadalajara eran especiales para beber agua. Y bueno, así como hablamos de todo aquello que llega de España a México, también está de la Nueva España, lo que se va a España. Y lo que ustedes están viendo en esta pintura de Velázquez de las Meninas es un jarrito de Guadalajara. Ustedes tienen a la izquierda un jarrito pequeño, en medio tienen un jarrito con el cuello más alto, y a la derecha la nana ofreciéndole a la niña su jarrito o pozuelo con agua para beber. Así de apreciada era esta losa. Incluso en varios de los inventarios que hay en España sobre lo que llegó de Nueva España, siempre van a encontrar losa de Guadalajara. Ahora tenemos un juicio divisorio de bienes a falta de testamento de una tienda tras tienda y bodega de Jerónimo Valdivia Gutiérrez. Lo que van a ver aquí es la cristalería. Había una cristalería muy fina en la ciudad que venía de Venecia, que venía de España, que ya se estaba produciendo en Puebla, que era el cristal de la granja. Y este juicio divisorio de bienes y su inventario tiene, por ejemplo, 176 docenas de basería, entre comillas, vasos de cristal. Una frasquera de cristal y su basería dorada. Una frasquera, después les voy a enseñar cuáles eran las frasqueras, pero básicamente es impresionante. En este testamento y en el de Anne, la cantidad de cristal que había de Venecia y de la granja, ya sea de España o de Nueva España, de cristalería, era como de las piezas muy valoradas, muy buscadas. Lo que les mencionaba de Jerónimo Valdivia Gutiérrez y todo lo que va a ver solamente de cristal, lo menciona por modelos, por tamaños, por formas y sobre todo por cantidades. Cucharas y tenedores. Generalmente las personas cuando iban a los banquetes en sus inicios llevaban su propia cuchara y si era necesario su propio tenedor. No llevaban cuchillo porque la carne ya se entregaba trinchada. ¿Qué era lo que había? Pues básicamente era, venía de Inglaterra la cubertería. No se hacía en otro lugar de una manera tan fina y hasta cierto punto tan, no barata, no quiero decir barata porque no era barata, pero era mucho más económico que viniera de Inglaterra este tipo de servicio de lo que costaba hacerla en México porque ya había plateros que la empezaban a hacer o lo que venía de España. Si ustedes se dan cuenta, las formas son casi como lo que conocemos hoy, a diferencia de toda la cubertería en la cual los cuchillos van a tener una empuñadura como si fuera de pistola y los tenedores van a tener tres dientes. Por eso les decían tridente. No eran los tenedores de cuatro dientes que hoy conocemos. ¿Y por qué muestro esto? Bueno, si yo estoy investigando y estoy encontrando documentos en los que dice que va a haber en esta petición para el banquete cierto tipo de cubertería o cierto tipo de losa o de cristalería, cuando no encuentro en pinturas de castas, en pinturas de los pintores que ustedes gusten y manden, lo que hago es buscar en las enciclopedias o buscar en los libros de antigüedades en donde están mostrando este tipo de objetos de estos periodos porque de alguna manera representan lo que sí había, lo que sí existía. Pudiera ser que no son exactamente esos modelos que había en el banquete al virrey, pero sí era algo muy parecido porque la rotación de mercancías era muy fluida. Las personas con recursos económicos siempre trataban de hacerse de todo este tipo de adminículos, este tipo de losa, de cubertería, de cristalería. Entonces, para mí encontrar estas fotografías en los libros de antigüedades me ayuda a que yo pueda mostrar, como en este caso a ustedes ahorita, que lo que está solicitándose en las listas del lado izquierdo les pueda presentar una imagen. La comida se comía muy especiada o muy azucarada o muy salada porque no había refrigerador. A veces los alimentos empezaban a descomponerse y por consiguiente se les aderezaba con aquello que cambiaran el sabor, que disimularan el olor o que fueran agradables al gusto. Por consiguiente, los aderezos de mesa o espolveadores de pimienta, especies, azúcar. Eso era muy común en las mesas y claro, también muy fácil de que se perdieran. Perdón, aquí tienen una lista donde dice canela fina, aceituna gorda, pimienta fina, clavo de comer, azafrán, que era de lo que se llenaban estos frasquitos para condimentar y por supuesto azúcar. Estas fuentes de plata para servir tanto platos salados y dulces. Hablábamos que la loza de porcelana o de talavera cumplía esta función, pero algunas veces sí había necesidad de recurrir a la plata porque no eran suficientes los platones para las cantidades de comida que se iba a servir y entonces se recurría a todo lo que había. Estas piezas que ustedes ven aquí, la de la izquierda es una pieza muy sencilla, mucho más antigua. La de la derecha es una pieza ya mucho más elaborada, ya tiene más diseño, tiene más control, tiene diferente brillo. Los banquetes empezaban con luz de día y terminaban con luz de vela. Por consiguiente, era muy necesario que hubiera estos candeleros para iluminar las mesas, para iluminar el salón y en plata mexicana los vamos a encontrar en estos periodos, estos son del Museo Nacional del Virreinato, y estos son de un libro de antigüedades, pero como mencionaba, la plata inglesa era muy solicitada en las casas, los cubiertos y los candeleros. Y generalmente también he encontrado recibos que dicen que este candelero necesita una reparación, por consiguiente se le va a llevar al platero de la calle tal a que haga la compostura. ¿Por qué? Porque no era algo de usar y tirar. Las cosas tenían que durar por consiguiente, si algo les pasaba, se descomponían, se lastimaban, pues se les llevaba a comprender. Cuando hablamos de flores, a veces era posible que hubiera flores frescas que se ponían en lo que ya hablamos, en los búcaros de Guadalajara, pero a veces no las sabía. Entonces, ¿qué se recurría? Pues al convento de Santa Inés, al convento que pudiera proporcionarles flores hechas de tera, flores enceradas, flores esmaltadas, todo aquello que pudiera adornar la mesa y por consiguiente se pedía anticipadamente a los conventos de las monjas. El fastuoso banquete, los dulces, las bebidas y los regalos al Virrey. Como les mencionaba, esta es una representación de un banquete, no es un banquete en México, es un banquete en Europa, pero de alguna manera nos da idea cómo se conformaba. Es cierto que en los banquetes había la gente que era invitada a sentarse a la mesa. Ya saben, entre más cerca del Virrey y los personajes importantes, más importante se era. Entre más alejado, pues ya no se era tan importante. ¿Y esto en qué se denotaba? Pues que los mozos servían más rápido y los mejores alimentos a la gente principal y todos los demás alimentos a los que estaban ya fuera de ese círculo principal. Y aunque ustedes no lo crean, también la gente iba a ver. No siempre se sentaba a comer. Estaban estas personas que ya tenían cierta categoría como para ser invitados a un banquete, pero no siempre eran invitados a la mesa. Solo iban a ver. Otras escenas de los banquetes porque tienen elementos que nosotros hemos conocido, hemos visto, el del lado izquierdo, la plata, la mesa, con estos adminículos que ya mencionamos, como las vinagreras, los platos, los cubiertos. Y del lado derecho, toda aquella organización tan necesaria e importante para que los alimentos se fueran llevados a la mesa de una manera organizada. Otra es, claro, aquí no corresponde para nada la vestimenta con lo que nosotros sabemos que era la Nueva España, pero sí tiene esos elementos como la mesa grande, los hombres sentados alrededor, las vianas al centro, en el piso ustedes van a ver flores, se ponían ramas de pino, se ponía pascle, se ponía acerrín, todo para mantener limpio el lugar que también estuviera oloroso. En algunos banquetes a los virreyes también he encontrado recibos de músicos de lo que se pagaba porque eran básicamente música de cuerda como ustedes están viendo aquí en esta ilustración. También tenemos las jarras ya con los vinos que van a ser llevados a la mesa y que de alguna manera, si bien no es un banquete de la Nueva España, sí es un banquete en el cual podemos identificar varios de los elementos de cómo era aquí en Puebla. Ahora, no hay un solo menú en todos los banquetes que he revisado, que son básicamente dos siglos. Lo que sí hay es este menú de 1804 que nos da una idea, es el primer menú que he localizado en el archivo municipal y nos da una idea de qué era lo que se servía y la enumeración aquí la tenemos. Principios, ¿qué son los principios? Butifarras, aceitunas, sevillanas, higaditos, que es lo que nosotros llamaríamos como las entradas o en algunos casos las botanas. Después seguían las sopas, después los guisados. de toda la lista que yo les mostré de carne, ave, pescado y verdura, fácilmente ustedes pueden ver lo que hay aquí, pipián, pollo, ternera, claveteada, clemole, patitos, costillitas, menudo, chiles rellenos, calabacitas rellenas, ternera estacada, pollas, menudencias, albóndegas, lengua claveteada, gallina en puchero con verdura y fritura en costillitas. Les quiero hacer notar que en este tipo de guisado ya están los chiles rellenos. El chile relleno que después va a ser nuestro famosísimo chile en nogada. Aquí ya está representado como una parte importante del menú, bueno, con un montón de cosas, digo yo, no es lo más importante, sino son varias cosas, pero ya está nombrado, ya está enumerado, ya es algo que nosotros vamos a ver más adelante cómo el chile relleno va a ir evolucionando con diferentes salsas, con diferentes rellenos, con diferentes nombres, hasta convertirse en el chile en nogada que hoy conocemos. Después tenemos de los guisados tenemos ensalada cruda y ensalada cocida y tenemos asados estofados de pollo, carnero y gallina, frijoles del día, claro que en el banquete también se comía frijoles, postres y dulces. Imagínense ustedes la preparación de lo que pudo haber significado en un banquete esta lista o este menú de platillos con los ingredientes que ya he mencionado, con los oficios que lo llevaban a cabo entre cocineros, reposteros, molenderas y demás y que finalmente implicaba un gran acontecimiento en la ciudad. Incluso se habla que a veces ni en la ciudad de México se servían estos, bueno, la capital del Virrey Nato, se servían este tipo de banquetes como se servían en Puebla. Dulces de conventos, las delicias del azúcar. Aunque el Virrey trajera su confitero, su repostero, su cocinero, siempre se pedían los dulces a los conventos de las monjas. Eran las especialistas. Sí había algunos cocineros que llegaban a hacer cosas parecidas a lo que hacían las monjas, pero indudablemente como sus dulces no había y era solamente, estamos hablando no solamente de la ciudad, estamos hablando también de Atlixco, de las monjas de los conventos de Atlixco estaban llegando básicamente las conservas o diríamos hoy mermeladas y bueno, aquí están enumerados las listas de los dulces que básicamente eran las frutas de horno, colaciones y toda una serie de nombres que si ustedes analizan la dulcería poblana de hoy contra la dulcería de monjas de estos conventos, podemos encontrar que hay más o menos un 25% de lo que había en ese tiempo, así es que imagínense si no iban a ser las delicias del azúcar. ¿Cuáles eran los conventos femeninos de Puebla en un periodo de 1555 a 1747 de la orden franciscana, dominicas, carmelitas, jerónimas y agustinas y los dulces de los conventos que están enumerados, firmados y demás es del convento de Santa Clara, del convento de la Concepción y del convento de San Jerónimo. Es donde he encontrado varios recibos donde la cocinera o la superiora son las que están firmando los recibos del pago que están recibiendo de los dulces que prepararon para estos banquetes. Y lo que tienen a la derecha es una conservera para mermelada o conserva de talavera también de un convento. Un dulce que ha perdonado a lo largo de la historia y estamos hablando que el primer referente que ha encontrado de este dulce es en 1696, es los huevitos de faltriquera. Los huevitos de faltriquera son unos dulces, ustedes los ven grandes en la fotografía, pero miden alrededor de dos centímetros, son unas yemitas básicamente y se llaman de faltriquera porque se podían guardar en una bolsita muy pequeña que se venía adherida al cinturón que se llamaba la faltriquera. Estos huevitos eran muy solicitados en las visitas de los virreyes a los conventos porque eran lo que regalaban a la gente que asistía al desfile del paso del virrey por la ciudad, era la gente que no iba a ser invitada a los banquetes, al banquete, pero que sí se les regalaba este tipo de dulces que afortunadamente las familias poblanas lo conservaron, no todas, por supuesto, algunas familias poblanas y que ha sido parte de la tradición de las familias por ciblos. Ya mencioné a mi querida amiga Lupe Pérez Rivero, bueno, ella me hizo favor de hacer estos dulces para otro tema en el cual hablaba de que estos dulces en su familia los acostumbran a regalar en los bautizos. Los envuelven en papel de china color de rosa si la bautizada es una niña o los envuelven en papel de china azul si el bautizado es un niño. Pero hagan cuenta si estamos hablando ya localizados en archivos en el en documentos del archivo municipal de mil seiscientos noventa y seis a la fecha mil quinientos noventa y seis. hagan cuentas de cuántos siglos se han preparado estos dulces en las familias poblanas o por las familias poblanas. bebidas bebidas y nieves que aligeran el espíritu como bebidas tenemos el chocolate aguas vinos y nieve el chocolate como ya había mencionado era proveniente de Tabasco Maracaibo y Caracas este recipiente que ustedes ven a la derecha es un chocolatero un chocolatero para guardar los granos de cacao si ustedes se dan cuenta del tipo de cerradura que tiene es porque el chocolate era o el cacao un bien muy valioso para los indígenas en tiempos prehispánicos tenía el valor de moneda porque no era corrompible no se imitaba no se echaba a perder por consiguiente era como como un bien equivalente a una moneda ya en el reinato el gusto por el chocolate va a ser a todos niveles y entonces es un bien muy preciado pero también es un bien que había que conservar y en estas menciones de las libras de cacao de las libras o arrobas de chocolate es porque va a haber gustos en cuanto a sus preparaciones algunas personas les gustaba les decían chocolate de tres partes que cada parte en proporción podía dar la fórmula que a mí me gustaba en mi familia y en este caso pues era como más importante el poder nosotros mencionar que este chocolate tenía diferentes preparaciones por consiguiente gustaba tanto para los agasajos del chocolate tenemos cocos chocolateros del museo Franz Mayer tenemos mancerinas del museo del virreinato de Tepoztlán y aquí se dan cuenta como también la cultura material alrededor del chocolate lo hizo que se rodeara de adminículos tan interesantes como la porcelana la plata y las fibras como es el caso de los chocolate de los elixires del boticario para las aguas frescas estamos hablando que tenemos a don Pedro Camacho maestro boticario tenemos a que hizo las aguas que también los mulatos le ayudaron a hacer el refresco y tenemos aquí un jarrón de boticario perfectamente identificado con los símbolos que ellos manejaban vinos y aguardientes si les he hablado de comer y de dulces bueno de vino vean siete barriles de vino catorce frascos de vino dos botellas de vino uno de aguardiente setenta botellas de vino colorado así como se comía se bebía en este biombo del lado derecho hablaba de las frasqueras lo que hay sobre la mesa es una frasquera y como el vino se compraba en tonel en barril o en limetas las limetas eran unos recipientes más o menos como de cuatro litros de ahí se servía en estas en estas en estos frascos para servir el vino y que fuera llevado a la mesa y que mejor representación de esta escena que en este biombo y aquí tenemos otro pedimento que es un barril de vino tinto cuatro frasqueras de vino veintiséis barriles de vino blanco una frasquera de vino blanco y un frasco de aguardiente helados y nieves el gusto por comer nieve y por comer helado era de tanto era gustado requerido y demás que había un estanco para la nieve que lo manejaba la corona no se manejaba en la ciudad porque dejaba tanta ganancia que entonces ellos querían todo el control en la parte de abajo ustedes van a ver los botes de nieve y la mujer que está sirviendo ya en un sobre de un plato un recipiente ya con la nieve y todos los listados que tienen izquierda y derecha son de todo lo que se servía de nieve no existía la palabra helado sino eran nieve de agua nieve con leche y aquí tienen los recibos del maestro Pedro Camacho y Luis José los regalos una vez que había terminado el banquete al virrey se le hacían generalmente dos regalos muy importantes talavera que podría ser vajilla no existía el concepto de vajilla eran platos eran jarrones eran orinales o vacinicas eran envasos lo que se le hubieran cargado a los maestros los ceros y luego otro regalo también muy apreciado era el chocolate no quiere decir que cuando el virrey llegara a la capital del virreinato a México no hubiera chocolate claro que lo había pero en este caso era costumbre de la ciudad regalarle al virrey o a la virreina cajones de chocolate y aquí lo tienen perfectamente ilustrado con una pintura de castas proveniente de Puebla de Magón que ya les mencionaba que está las pinturas en España y bueno para finalizar ya se acabó el banquete ya todo mundo comió bebió todo mundo ya se va satisfecho o insatisfecho siempre se habla bien se habla regular se habla mal el recuento de daños que se quiebra que se lastima y que se pierde bueno que se quiebra los cristales de Venecia obvio la losa de Zaconia se lastima la losa de Zaconia esto quiere decir que se despostilló se le hizo una rajadura se le cayó la oreja a la taza y demás que se pierde los cubiertos de plata la servilleta y los botes de nieve los cubiertos de plata ya no era tanta la responsabilidad del cuidador de plata porque una vez que se servía en la mesa era imposible que él estuviera al lado de cada uno de los comisarios comensales cuidando que no se robaran las cosas y luego las servilletas bueno las servilletas se siguen perdiendo eso es como algo inevitable y como les mencionaba la nieve era tan valiosa que hasta los botes de nieve se perdían y bueno las cucharas y los tenedores de plata que se perdían se le preguntaba a los dueños ¿qué quieres? ¿que se te reponga o que se te pague? y generalmente ellos preferían que se repusieran porque era muy difícil mandar traer de Inglaterra nuevos cubiertos era más caro por consiguiente preferían que como se perdían varios pues los mandaran a hacer todos juntos y se los devolvieran o algunos decían bueno pues que me los repongan esto quiere decir que los plateros de Puebla se les mandaban a hacer que no eran unos expertos pero que ya se estaban haciendo por si las personas tenían prisa en recuperar sus objetos y bueno muchas gracias me extendí fue un gusto y un placer hablar con ustedes acerca de la importancia de los banquetes ahí voy ahí voy querida Lilia muchas gracias por la conferencia pues vaya nos has ofrecido un recorrido amplio por un universo fascinante de objetos y de cultura como tú le decías cultura material que salió como resultado de cubrir necesidades pero también una parafernalia una puesta en escena que pues bueno nos has podido recrear tanto en sabores en aromas en esta riqueza de las mesas y pues ahora demos oportunidad a que los asistentes que así lo deseen puedan expresar preguntas a través del chat quien desee hacer alguna pregunta que Lilia que ahora está aquí con nosotros abunde en alguno de los temas que fue tocando a lo largo de esta charla pues bueno podemos ir dando lectura a sus comentarios entonces los exhortamos a que se animen a dejar en el chat sus preguntas y mientras tanto Lilia nos hablabas también de la importancia de las fuentes y nos compartías cuáles han sido algunos de los acervos que te han permitido pues reconstruir esta importante pues es que cómo llamarlo riqueza gastronómica de la época novohispana entonces pues bueno quisiera ir preguntando así como nos hablaste de estos acervos ¿cuál ha sido para ti los documentos mencionabas algunos pero ¿cómo ha sido tu cercanía? porque además pues bueno tienes una trayectoria muy importante también en los archivos de Puebla conoces muchísimos recetarios has encontrado pues importantes joyas documentales entonces ¿cuál ha sido este vínculo que has tenido con fuentes que te han permitido reconstruir estos estos universos culinarios y pues ¿y cuáles tú considerarías que son los documentos claves que han permitido hacer esa reconstrucción que nos has presentado en esta noche? muy bien mira rápidamente lo digo he sido tragona toda mi vida desde niña y para mí la comida ha sido un vínculo con olores sabores personas lugares y demás luego he sido una gran coleccionista de objetos tengo 53 años de casada siempre he vivido en casas grandes ahora no es grande mi casa pero tengo una bodega y eso significa que la cultura material la conozco de primera mano porque he coleccionado una gran cantidad de objetos también mis visitas a los museos yo hablaba del museo de ello básicamente porque varias de las piezas que yo presenté las pueden encontrar ahí pero no es el único está el museo casa de Arpenique está el museo casa de los hermanos donde nosotros podemos tener ese contacto cercano con toda esa cultura material que ha sido y significado la cocina y el comedor luego por otro lado también estamos hablando de que hay esa riqueza en recetarios en libros que afortunadamente tengo un gran número muchísimos muchísimos libros y recetarios pero si respondo a tu pregunta la parte fundamental en mis investigaciones ha sido aquello que yo fui encontrando en el archivo municipal cuando tú puedes ver cómo ha sido la alimentación en la ciudad de Puebla por siglos no puedes más que sorprenderte porque ahí está registrado absolutamente todo desde la fundación de la ciudad entonces sí quiero decir que con toda honestidad es el parteaguas en mi investigación de cuando yo inicio en el archivo municipal mi visión cambia completamente porque yo sabía la importancia de Puebla sabía lo que significaba su gastronomía su 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 cultura material y todo pero cuando voy al archivo municipal digo no esto es otra cosa ahora ir al archivo municipal que significa que puedas leer los documentos que puedas reflexionar con ellos que los puedas interpretar obvio persona de siglo veinte porque el siglo pasado fue cuando empecé a ir al archivo pues tú puedes leer sin dificultad siglo veinte y siglo diecinueve pero para siglo dieciocho y para atrás vas a tener problemas en leer todo lo que hay ahí que afortunadamente hablaba de dos personas que me apoyaban muchísimo en esos momentos pero sí te puedo decir que mi historia la historia culinaria de la ciudad de Puebla es para mí antes del archivo y después del archivo y claro que en el archivo municipal puedo sumar por supuesto el archivo de notarías por supuesto la biblioteca palafoxiana pero pero fundamental el archivo municipal de Puebla perdón que pudieras eh de 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 estos trabajos de investigación que has eh realizado que pudieras tú considerar que son características esenciales de la comida de de esos banquetes que nos eh presentabas con cantidades de carnes este inauditas este pescados aves cuáles tú considerarías que son eh digamos eh lo los rasgos así esenciales mínimos que distinguían a la comida eh novohispana y poblana en en este tránsito del mundo entre el siglo diecisiete y dieciocho mira era la cultura del maíz la cultura del trigo la cultura del plato fuerte llamaríamos si es amolamos de un menú donde va a haber carne aves pescado hablaría de verduras muchísima verdura muchísima fruta porque nosotros hemos vivido toda nuestra al menos lo digo en mi caso y de mucha gente alrededor del mercado tú vas al mercado por la fruta vas al mercado por la verdura eh incluso muchas de las frutas después se cristalizan se hacen conservas y demás entonces nuestra riqueza en la alimentación en la ciudad de Puebla también tiene que ver con un tema muy importante eh los alimentos endémicos los alimentos de temporada los que no están refrigerados los que no llegan de otros países los que vas a comprar con los productores los que llegan a la ciudad por los propios y demás entonces si hablo de una gran variedad donde yo te diría bueno ya dije maíz trigo y si voy a a platos emblemáticos mole poblano eh chile nogada todos los moles sabidos y por haber adobos pipianes clemoles la la pasta el arroz eh la pasta que para nosotros ha sido también tan importante y más después por esta eh colonia italiana tan grande que vive en Puebla entonces pues yo creo que ha sido la la variedad y la diversidad básicamente ese ha sido como como nuestra gastronomía y si hablamos de mesas bueno pues ya las mostré y ya dije quién es cómo es cuándo y con qué y por qué y no hablo de cuánto porque eso no era barato pero pues si nos ponemos a hacer cuentas eso no no viene el al caso a no ser que seamos economistas mira por acá hay algunas preguntas que te hacen sobre los objetos eh pregunta eh di si la plata afecta el sabor de los alimentos y eh mencionaste el barro de Guadalajara si aún se existe la tradición cerámica de Guadalajara si se puede conseguir y y y dónde mira la plata sí se ha visto que por supuesto altera el sabor de los alimentos pero eso se sabe ahora antes eso no se sabía y si tú tenías dinero para hacer tu vajilla de plata por supuesto que la la tenías la exhibías por eso se inventaron los muebles como trinchadora parador vitrina para lucir todo aquello que tenías y sí sí altera el sabor de los alimentos y por otro lado el barro de Guadalajara ha cambiado un poco eh porque ahora tenemos barro de Michoacán tenemos barro de Oaxaca tenemos barro de Puebla barro de Chiapas pero en ese entonces eh lo más valorado era el barro de Guadalajara ahora sí lo sigue habiendo pero ya no esa producción tan importante con lo como la hubo en el tiempo del virreinato porque de veras era el barro de Guadalajara ahora hay otros otros muchos lugares más con barro Sí fue un barro importantísimo se hacían estos grandes este contenedores de agua ¿No? Y tuvieron este unas decoraciones este pues elegantísimas ¿No? Para los palacios. Incluso todavía cuántas pinturas de Agustina Rieta podemos encontrar en esas tinajas para el agua fresca porque no solamente era el agua para el comedor sino el agua para la cocina Exactamente. Mira por acá hay una pregunta muy especializada. Si en la biblioteca palafoxiana se puede consultar el libro de Francisco Hernández la historia natural de de la Nueva España de mil seiscientos cuarenta y nueve. Esta pregunta te la hace Elia Matías Hernández. Sí se puede consultar se hace una solicitud a la directora la doctora Pilar Pacheco eh y ella una carta de motivos solicitud y ya ellos elaboran eh bueno analizan esta carta y pues claro que se puede es para eso son digo no a todos dejan entrar ahí quiero quiero decir porque si son libros si estamos hablando de Hernández y el del chocolate de cuántos siglos se tiene mucho cuidado con quién se acepta para la consulta de estos libros pero esos libros yo los consulté en la biblioteca palafoxiana y por supuesto que están los los que mencioné. Claro sí normalmente estos fondos antiguos pues solicitan ¿No? Alguna carta. Sí. Porque pues bueno son libros que son en la biblioteca palafoxiana además parte de la memoria del mundo. Exacto. Eh vamos a ver por acá eh ah mira te hacen una pregunta sobre tu libro si puedes hablar de tu libro el de la la gula la gala y la golosina. El libro la gula la gala y la golosina comer a la poblana lo puede encontrar en línea en la librería profética de la lectura. Hay servicio de mensajería en la ciudad de Puebla lo hacen de manera muy ecológica en bicicleta y en la ciudad de México pues ya con las eh de las mensajerías acostumbradas eh fuera de México no no hay mensajería solamente es a nivel nacional en profética casa de la lectura. Gracias Lilia y y pues mira creo que no está de más preguntar este sobre un tema que también sé que es una de tus pasiones sobre los chiles en hogada ¿No? Que es un plato que además pues recién en pueblo ya terminado ¿No? La temporada y y que hay un montón de historias y que me parecía eh quizá uno de los pretextos más lucidores para que tu conferencia fuese la eh emblemática del mes de septiembre entonces pues no quisiera dejar de pasar la oportunidad que compartas con todos nuestros amigos, amigas, algunas de tus reflexiones en torno a los mitos y las características del chile en hogar. Mencionaba el archivo municipal como la parte fundamental es investigaciones y quiero decir que en el chile en hogada también así ha sido ¿Por qué razón? Porque todo lo que nosotros sabíamos esa construcción o de construcción de mitos, leyendas, historias y demás, nunca me sentí satisfecha porque oía tantas versiones que decía es que no es así. Ese chile en hogada no salió de las conventos de monjas ni tampoco se lo sirvieron a Agustín de Iturbide, había algo sin saber qué, solamente entendía que el chile en hogada iba más allá de ser ese mito o esa leyenda en su creación. Y afortunadamente en el archivo municipal, en la revisión de documentos de todos los expedientes que hay sobre Agustín de Iturbide, ahí me doy cuenta una, Agustín de Iturbide no vino el veintiocho de agosto, vino del dos al cinco de agosto. Dos, no le sirvieron chiles en hogada porque si bien, como ya lo mencioné, no está el menú del banquete que se le sirvió, si está la lista de ingredientes de lo que se compró y si tú te sientas y conformas qué platillos se pudieron haber preparado, no hubo un chile en hogada. Entonces, adiós el mito. Luego, otro, si ya estamos viendo que en este menú de 1804 ya hay chiles rellenos, más los recetarios que han aparecido con chiles rellenos o la nogada que viene preparada para las calabacitas, para el pescado, para las cebollas. En algún momento, esta salsa de nogada y este chile relleno se ensambla. ¿Cuándo? No lo sé todavía. Lo que sí sé es que estos chiles y estas nogadas ya venían de mucho tiempo atrás y no fue exactamente el como mencionan en 1821 cuando se le hacen Agustín de Iturbide. Pues no, no es cierto. Y entonces, pues sí, ya sé que para algunas personas les incomoda mi, pues, mis reflexiones a lo que he llegado concretamente, pero tampoco podemos ignorarlo porque ahí están los documentos, ahí lo dicen y que por otro lado, nuestra comida no puede sustentarse en una leyenda. Ahora, como dice un querido amigo, entonces que el año que viene vamos a celebrar los doscientos un años del chile nogada, pues no. ¿Qué te iba a preguntar? Las nogadas, este, en algún momento tuve la oportunidad también de escuchar, tú hablabas que se, que había una infinidad de distintas eh salsas, ¿No? Que eran nogadas con distintas nueces, este, y y de tu experiencia además con los recetarios antiguos, ¿Qué pasó? ¿Me oyes bien, Lilia? ¿No? ¿No me oyes? Ya, ya te oigo. Ah, perfecto, muy bien, listo. Eh, te quería, eh, eh, eh. A ver, permíteme. Sí. 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 A ver, vamos a ver. No, no me oyes. ¿Tienes audífonos, Lilia? Ya, ya te escucho. Listo. Perfecta. Genial. Eh, te decía, de tu experiencia con los recetarios, en algún momento tuve oportunidad también de escucharte y y recuerdo que hacías una recapitulación pues muy interesante que las nogadas eran pues distintas salsas, ¿No? Que te su característica que llevaban nueces, este, eh, ¿Qué pudieras compartirnos de esas variantes de nogadas que has visto? Bueno, es muy interesante porque el nombre de nogada no necesariamente se reviere, se refiere a una salsa de nuez, también era una salsa con almendras, ¿Por qué? Porque si cierto platillo que tú estás acostumbrado a preparar y dices cebollas rellenas bañadas con nogada y no hay no es, bueno, ¿Qué es lo que vas a hacer? Ah, bueno, pues le pongo almendras sin problema. O esas nogadas que en muchos de los casos también llevaban vinagre, llevaban aceite, llevaban comino, entonces eran salsas, no en esa proporción de ingredientes que como se conocemos hoy como nuez de castilla, un poco de leche, este, queso de cabra y un poquito de vino jerez, no, las nogadas podían ser y se llamaban así, nogada. Incluso hay una gallina con nogada muy buena, pero no necesariamente era esa nogada que conocemos hoy y los chiles rellenos, pues los chiles se podían rellenar de picadillo, de carne, de queso, se podían capear, no se podían capear, o sea, eran como muchas combinaciones y repito, en algún momento confluye esta salsa de nogada y confluyen estos chiles y ahí nace el chile nogada. Cuando sigo en eso, todavía no encuentro un recetario que te pueda decir para tal fecha ya parece así. En los recetarios manuscritos ya hay las recetas, pero ya las ves ya muy siglo veinte, digamos años treintas, cuarentas, pero antes no. Y hablabas muy al principio, bueno, de estos productos que llegaron y también de los productos que se fueron, ¿no? Hablabas de la llegada del trigo, la llegada de la vid, la llegada de las carnes rojas, pero así como llegaron ingredientes, ¿cuáles considerarías tú que son las influencias culturales, las influencias gastronómicas? No, no solo como ingredientes, sino influencias de las cocinas del mundo que marcaron a la cocina que pudiéramos llamar barroca. La cocina española, básicamente, combinada con la cocina indígena y luego estamos hablando de la cocina africana. ¿Por qué? Porque con esa llegada de esclavos que hubo en la Nueva España, muy al principio del virreinato y que ellos también aportaron, sobre todo, era muy común que las mujeres fueran las que estuvieran en la cocina, las mujeres afroafricanas que estuvieran en la cocina, que estuvieran, que cuidaran los niños, que estuvieran muy cerca de las labores de casa. Entonces, en los conventos eran las esclavas de las religiosas, vivían en los propios conventos. Entonces, yo diría que es la mezcla de cocina indígena con cocina española y un poco de africana y sobre todo asiático. ¿Cuántos filipinos en esta nao de China llegaron a México, bueno, a la capital del virreinato, a Puebla, hindús y sus especias? Creo que es la conjunción de, pues ahora decimos globalización, que se dio en ese momento de la historia. Y sí, es la cocina árabe. ¿Cuántos dulces árabes no comemos? ¿Cuántas preparaciones en función de combinaciones básicamente de especias? Es lo que estamos consumiendo. Es conjunción de culturas, de cocinas, y por eso se vuelve tan barroca la comida, porque de repente ya no sabes qué vino de dónde, o qué, qué ese ingenio y esa creatividad de hacer esas mezclas, que si te quedó, qué bueno. ¿Y si no? No, y muchísimos platos que hoy son, pues, reconocidos como parte de la tradición mexicana, pero que hunden sus raíces realmente en este periodo, ¿no? En esa confluencia de saberes, haceres, y sabores. Exacto. Exacto. También las técnicas culinarias influyen mucho. ¿Por qué razón? Pues no es lo mismo como hacen un chile enogada en la Ciudad de México, como hacen un chile enogada en la Ciudad de Puebla, como hacen un chile enogada en el Estado de Puebla, porque cada cocinera tiene su técnica, tiene ciertos utensilios, tiene ciertos aprendizajes. Por consiguiente, esa variedad de todo un poco, también va a ser las diferencias en los sabores, en los olores, en las texturas. Tú pruebas un picadillo de un chile enogada, donde la carne fue picada, donde la carne fue molida, donde la carne fue frita por separado, y esa textura la sientes en el paladar. Entonces, si estás, ya estamos llenos de esa mezcla de comida barroca, entre olores, sabores, texturas, colores. Por aquí hay una pregunta más. Presentaste un recetario con una mano extendida, y te preguntan si sabes qué significa este emblema que presentaste. Mira, es la sabiduría, y ahora sí que la buena mano que tenía que tener un cocinero, y lo que sí quiero decir es que de este libro después hubo una un facsimilar ya para siglo XIX, siglo XX, y es un libro que todavía se consigue. Claro, tú no te sentas, bueno, no entrarías a la cocina a preparar alguna de esas recetas, pero tenemos que entender que si un cocinero aspira más, pues necesita aprender, y de quién va a aprender, pues de quien se sienta y escribe la receta y sus procedimientos para que otras personas puedan cocinar. ¿Cuáles tú considerarías que son las más evidentes herencias de este periodo, de la cocina de los siglos XVII, XVIII, poblana, lobo hispana, que llegan a nuestros días? El mole poblano, los pipianes, los adobos, y un plato que a mí me gusta muchísimo, el manchamanteles. Incluso en ese recetario atribuido a Sor Juana Inés de la Cruz, porque está demostrado que ella no lo escribió, se le atribuye. El manchamanteles es un plato que ya está en ese recetario. Y otra cosa, la dulcería de las monjas. Esa dulcería, que aunque yo diga que ahora hay un 25% de lo que se hacía en el periodo barroco, de todos modos sigue siendo una dulcería poblana buenísima, atractiva, excelente. Serían quienes yo mencionaría como como la herencia del periodo barroco. Y en esas descripciones de banquetes, este inventarios, ¿has encontrado alguna descripción de cómo se montaban los platos? Mira, no, pero tampoco es difícil adivinar, porque si estás sabiendo el gran gremio de oficios culinarios que había en ese momento, te puedes imaginar la competencia, te puedes imaginar los deseos de agradar a quienes contratan, te puedes imaginar la creatividad de las personas a la hora de presentar los platos. Y esto, ¿qué tiene que ver también con lo que mencionaba de las flores? Si no hay flores naturales, va a haber flores de tela, flores de cera, va a haber flores esmaltadas, pero las flores van a estar en la mesa. Entonces, no hay evidencias de cómo. Pero si te estoy hablando de vajillas que venían de Japón, de China, de Alemania, las que se producían de talavera, pues era como para que la gente se luciera, no solamente en la vajilla, sino en lo que presentaba en la vajilla. Claro. Y pues, para cerrar, una pregunta sobre la polémica, querida Lilia. ¿El chile nogada va capeado o va a sin capear? Para los poblanos va capeado. Para los demás, como gusten. Me acuerdo mucho de una frase que te oí y que me gustaba mucho cuando hablabas precisamente de la versión poblana, de la receta poblana, ¿no? Que decías, en Puebla, un chile en nogada que no está capeado es simplemente un chile relleno más. Es un chile relleno con nogada. Porque si llevan nogada, pero es un chile relleno con nogada. Así de sencillo. Así de fácil. Pues, querida Lilia, muchísimas gracias de verdad por haber compartido esta tarde, esta noche con nosotros, por tu, este, pues por todo tu trabajo, como puedes ver en el chat, está lleno de felicitaciones, de agradecimientos, por, pues, este esfuerzo de años para poder ir reconstruyendo estos hábitos y estos gustos por el comer de la época de mi reinal. Una, un comentario quiero hacer. Adelante. Por favor. Todos son responsables de investigar nuestra gastronomía. Si bien no todos vamos o podemos ir al archivo municipal, al archivo de notarías, a la biblioteca palafoxiana, no quiere decir que no podamos hacer investigación. Empecemos por nuestra propia casa, por nuestra familia. Cómo cocinaban las abuelas, las tías, las madrinas, las comadres. Cómo se, qué alimentos o qué platillos se vendían en el barrio, en la colonia, en la ciudad. Hagamos un listado o un inventario de lo que comemos de, por temporada, ya sea, eh, hablamos cronológicamente en los reyes, si hay chocolate, tamales, gelatina, en la temporada de, de cuaresma, porque seamos o no católicos, hay platos muy distintivos de la temporada de cuaresma. Luego, cuando viene la temporada de lluvias, toda la cantidad de quelictes y verduras que va a haber. Después, la temporada de, de, eh, chiles en nogada, la temporada de bichos, la temporada de, de, eh, cómo se llama, de, 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 navidad, donde va a haber una gran cantidad de platillos. Empecemos por enumerar o inventariar qué se come en mi casa, qué se come en mi familia, compartámoslos con las siguientes generaciones, compartámoslos en los grupos abiertos en Facebook, en Instagram, en donde, en YouTube, donde podemos compartir todo esto que nosotros somos y que con cada, eh, platillo hay una gran historia atrás de mucha gente que trabajó en la cocina, en, en los agricultores para que nosotros pudiéramos degustar. Esa es nuestra responsabilidad de todos. Estemos en la ciudad que estemos, en el país que estemos, tengamos la edad que tengamos, nos dediquemos a lo que sea. Por favor, todos somos responsables de hacer un investario gastronómico de los alimentos que consumimos en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Y me lo comparte. Por favor. Muchísimas gracias, Lili. Creo que además es una reflexión muy bonita, no solo muy sabia, sino además muy bonita, ¿no? Todos somos responsables de, de nuestra cultura gastronómica personal, familiar, ¿no? Este, y, y del pueblo, de la ciudad donde vivimos. Pues querida Lilia, muchísimas gracias. Eh, creo que ya no hay preguntas, pero te digo, el chat está lleno de felicitaciones y agradecimientos, eh, pues por tu trabajo, por tu, esta manera tan amable de compartir esta información con todos nosotros. Y, y, pues bueno, desde el Museo Franz Mayer, además tenemos, eh, de verdad, muchísimo agradecimiento, eh, pues por tu gran disposición para estar con nosotros en, en esta, en esta noche. Y bueno, además, mostrarnos también parte de, de tu trabajo también como coleccionista, porque pues, mira, creo que también es un buen momento, este, ya en las despedidas que estamos, pues que, eh, hables un poco de este proyecto de Cocina Cinco Fuegos que, eh, recién has, este, presentado, eh, en los medios y que, bueno, un poquito mencionamos de él ahora en tu semblanza. Muy bien, pues, me siento muy contenta y muy agradecida, primero que nada, al Museo Amparo, a Alejandra de la Paz, a ti, a Abraham, por haberme invitado en esta presentación. Eh, no lo dije al principio, pero quiero sí mencionar que el Museo Franz Mayer para mí es muy significativo, porque es mi segunda casa después de Puebla, porque ahí voy a encontrar calavera, voy a encontrar mobiliario, voy a encontrar textiles, voy a encontrar muchísimas cosas que me remiten a ciudad, a mi ciudad, y que afortunadamente con el buen ojo de don Franz Mayer, que hizo una gran colección y después este gran museo, yo voy ahí y camino por las salas, me siento en la cafetería, voy a la biblioteca, y es como mi casa en Puebla después de Puebla. Uno, dos. A toda la gente que se conectó, de verdad, muchísimas gracias, me siento agradecida, contenta y demás por, por esa, ese recibimiento que siempre tienen a mis comentarios, a mis investigaciones, a mis reflexiones, y un poquitito a mi acelera de que hablo muy rápido, y a veces digo unas palabras por otras, pero este, no pasa nada, ya entendí que así soy, y me disculpan si este, si algo les incomodó al respecto, y pues compartirles este gran proyecto que acabamos de, de levantar con sesenta personas que trabajamos alrededor de Cocina Cinco Fuegos para presentar la gastronomía poblana, en la cual ustedes van a ver no solamente los alimentos, los agricultores, las personas, las tradiciones, sino van a ver mucho de esta cultura material que, que mencioné ahorita, y que afortunadamente la proyección que en esta plataforma nosotros tenemos es mundial, sabemos que esto va a dar la vuelta, sabemos que va a ser valorado, que va a ser, que hay muchas personas receptivas que quieren saber qué es Puebla, qué es México, porque también si analizan Cocina Cinco Fuegos, con cincuenta historias y novecientos treinta y siete fotografías, no solamente es Puebla, es México, es Tlaxcala, es Oaxaca, es Veracruz, es Morelos, es todo lo que somos nosotros dentro de este territorio de la República Mexicana, y explórenla por favor, hay algunos problemas técnicos como suele suceder al inicio, se van a resolver sin, sin, me refiero que algunas exposiciones, el texto no corre adecuadamente, pero es lo mínimo, y estas sesenta personas que trabajaron en estas historias, como le llama, le llama ahí, son curadores, fotógrafos, chefs, cocineros, panaderos, coleccionistas, alfareros y equipo técnico, que efectivamente ahí hay una gran demostración de que nosotros como sociedad podemos levantar este tipo de proyectos, no hay gobierno municipal, estatal, ni federal de por medio, no hay recursos económicos, porque no los hubo para hacer todo este trabajo, cada una de las personas mencionadas con sus propios recursos, su propio tiempo que dedicó a estas historias, es que estamos ahí, entonces es un trabajo que yo organizé, lideré, pero que finalmente es gracias a sesenta personas que estamos en la plataforma, lo puse en mi correo, es muy fácil de encontrar, es Google and Art Culture, Sabores de México, Cocina Cinco Fuegos, ahí nos van a encontrar, los invito a explorar, para conocer más de lo que somos, Puebla, territorio, Puebla, Estado, República Mexicana, y hasta continente americano, si me quiero ver muy. Pues para todos nuestros amigos, amigas que están, seguramente será, pues, muy placentero poder acercarse y leer, pues, este resultado colaborativo del que ahora nos hablas. Pues, Lilia, de verdad, muchísimas gracias, y a todos, antes de despedirnos, pues, no dejamos de recordarles que nos quedan todavía dos conferencias días más de este ciclo barroco, arte y vida en Europa y Nueva España, siglos diecisiete y dieciocho, el próximo mes, nos vemos con la conferencia del doctor César Sallas, que va a hablar sobre la ópera, esas dos últimas conferencias están dedicadas al tema de la música, el veintiuno de octubre, el doctor César Sallas, que hablará de la ópera barroca, la gran ópera del mundo, y finalmente el ciclo cerrará el dieciocho de noviembre, con la conferencia de la doctora Sonia Rangel, que hablará sobre el barroco visto desde la filosofía, y por además también de la filosofía de la música. Así es que los seguimos invitando a que estén pendientes de las redes sociales, de la página web, en donde saldrá oportunamente el registro para estas conferencias, y que puedan reservar sus lugares. Y, pues, estamos también muy entusiasmados de compartir con todos ustedes que el próximo veintinueve de septiembre, en el contexto de la noche de museos, de aquí en el Franz Mayer, vamos a abrir al público la exposición Relatos Artísticos de la Conquista de la Conquista, en donde podrán ustedes apreciar 82 piezas, 67 del Museo Franz Mayer, y 15 piezas invitadas de otros museos, como el Museo Nacional del Virreinato, el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, del Museo de la Basílica de Guadalupe, más colecciones particulares, como la Fundación Cultural Daniel Lipson, en la colección de Rodrigo Rivero Lake, obras virreinales en su gran mayoría, que mostraron distintos modos de relatar la conquista, como Nueva España, y construyó una narración que plasmó en imágenes artísticas, y como estas imágenes también tuvieron una impronta para el imaginario histórico, artístico, artístico del México independiente, así es que los exhortamos a que estén, pues también hay pendientes de la información sobre esta exposición, que estamos pues ahora en momento justo de montar para todos ustedes, y pues seguir invitándolos a que consulten las exposiciones virtuales que siguen disponibles para todos ustedes en la página, ahorita las más recientes, está una exposición muy linda con parte de las piezas de la Biblioteca del Museo, de la Biblioteca Rogelio Casasalatriste, la colección de libros decorativos, también están los objetos de lo femenino, un acercamiento a la cultura de los espacios propios de las mujeres y los objetos de las mujeres de la Nueva España, que están disponibles en la página web. Pues sin más, Pilar, no sé si tú quieras agregar algo más antes de despedirnos. Nada más darle las gracias a todas y a todos por su presencia, por su interés, agradecerle mucho a la maestra Lilia Martínez y Torres, su espléndida participación, y a ti querido Abraham, por tus brillantes preguntas, tu visión y tu preparación, realmente es un placer escucharte también en esta interacción, y gracias, esperamos a todas y a todos en la programación que el museo prepara para ustedes. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Pilar. Gracias, Lilia, gracias a todos. Hasta luego. Gracias.